Buenos días. Rector magnífico de la Universidad de Salamanca, alcalde de Salamanca, presidente de NUSA, presidente de la Diputación, director general de Patrimonio, delegado territorial, vicerectores, señoras y señores. Como ustedes saben, es deseo del presidente Herrera y de todo el Gobierno regional la participación activa en la importante efeméride que tendrá lugar en 2018, con el octavo centenario de la creación de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca. En este sentido, y al margen de otras actuaciones, tiene especial significación lo que hoy nos convoca, que es la presentación de la restauración y rehabilitación de la fachada histórica, del considerado el corazón de los edificios históricos de la Universidad de Salamanca, la restauración de la fachada rica de las escuelas mayores, la fachada por antonomasia de nuestra universidad. Como ha señalado el rector, ya en el año 2011, la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, en USA, y la propia Universidad de Salamanca iniciaron los trabajos de restauración de la fachada. Una actuación que hoy va a ver cómo inicia su segunda fase y entendemos que los trabajos podrán culminar en el mes de enero y todos podremos disfrutar entonces de una fachada restaurada, rehabilitada y que estará en plenitud para ser disfrutada por todos aquellos que tengan el placer de acudir a nuestra querida universidad. En esta fase, en el marco de colaboración, como les decía, entre la Consejería de Cultura, la Junta de Castilla y León y la Universidad, vamos a contribuir económica y técnicamente en estas actuaciones de restauración. Los 800 años de actividad investigadora, de actividad docente, constituyen en sí mismos un patrimonio cultural intangible, un patrimonio de incalculable valor y de una trascendencia vital no sólo en España, en nuestro entorno, en la cultura española, sino también para todo el mundo occidental. Y ello se plasma de forma magistral en nuestro patrimonio, en un patrimonio edificado, en un patrimonio histórico, bibliográfico, documental, pero también en un patrimonio vivo. Y en este sentido, queremos que este legado cultural de valor universal mantenga su plenitud y su belleza. Así fue ratificado por la propia UNESCO en 1988, cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad la Ciudad Vieja de Salamanca, considerándola una de las mejores instituciones académicas desde 1250 y haciendo una mención expresa del edificio en el que hoy nos encontramos. La sabiduría y la ciencia, como patrimonio intangible, magníficamente representado en los distintos motivos de la fachada, se une a la materialidad del patrimonio edificado y tangible en este lienzo esculpido que constituye la fachada de nuestra universidad, de las escuelas mayores, convertido ya en el icono más reconocible, en el icono más reconocido de nuestra histórica universidad. Por ello, la restauración de la fachada tiene para todos nosotros un valor simbólico añadido y ejemplifica esa revalorización actual del patrimonio y de toda nuestra universidad. Se trata de una actuación que queremos llevar a cabo con rigor, que queremos llevar a cabo con la calidad y el espíritu innovador que caracterizan las actuaciones últimas en el patrimonio cultural y que han de corresponderse, sin lugar a dudas, con un patrimonio de la importancia y de la delicadeza de nuestra fachada rica de la universidad. También pretendemos que esta actuación constituya un proyecto de investigación acerca de los mejores procedimientos, de las mejores técnicas sobre este tipo de elementos. Y contamos con un compañero de viaje de garantía, la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Una fundación que va a ser la ejecutora y la directora del proyecto técnico, una institución prestigiosa caracterizada precisamente por ese espíritu innovador al que hacía referencia. Los distintos trabajos a desarrollar van a consistir en una actuación sobre la obra arquitectónica, sobre la restauración de las piezas escultóricas y también se va a completar con un plan de difusión. Actuaciones todas ellas con un importe de unos 440.000 euros en los que la Junta va a hacer una aportación del 50% a través de la subvención a la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Y para finalizar, permítanme que si antes me refería a la influencia que la declaración de 1988 tuvo el que nuestra ciudad fuese declarada Patrimonio de la Humanidad, deseo anunciar ahora que, de acuerdo con el equipo rectoral, la Junta de Castilla y León va a proponer a la UNESCO, con motivo del octavo centenario de la universidad, la inclusión de la Universidad de Salamanca en la denominación de Salamanca como Patrimonio de la Humanidad. Para ello ya venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León con la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno español. Finalmente, deseo recordar en este momento que la contribución de la Junta de Castilla y León al importante centenario de la universidad no se circunscribe tan solo a la actuación en la fachada histórica de la universidad, sino que tenemos el compromiso de refinanciar íntegramente a la remodelación del antiguo edificio del Banco de España para convertirlo en la sede del futuro Centro Internacional de Referencia del Español de la Universidad de Salamanca y otras actuaciones en las que trabajaremos desde el Centro de Recuperación y Restauración de Simancas, que vienen llevándose a cabo ya en los últimos tiempos y para los cuales abriremos un programa específico que pretende mostrar la enorme riqueza del patrimonio documental, bibliográfico y artístico. En este sentido, por ejemplo, ya estamos trabajando sobre las famosas cédulas de excomunión de la biblioteca universitaria. Nada más, gracias a todos ustedes por su presencia en este acto, en este día tan importante para la Universidad de Salamanca y para la Junta de Castilla y León. Y finalizo con el agradecimiento a la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico, a la empresa ENUSA, a las empresas que van a ayudarnos en esta intervención, al Ayuntamiento de Salamanca, a los ciudadanos de Salamanca y a sus visitantes. Y, por supuesto, gracias siempre, rector, a la Universidad de Salamanca y a todo tu equipo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.